Hola a todos, hoy os traemos no una receta, sino más bien una sugerencia de una comida barra cena saludable Voy a coger esta bandeja de horno, voy a engrasar un poco toda para que no se me vaya a pegar, no debería pegarse pero la quiero engrasar Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a cocinar es un pollo, tengo por aquí una pechuga de pollo pero antes vamos a poner unos trozos de patata Todo esto va a ir en una sola bandeja, también vamos a agregar unas zanahorias, todo en trozos Vamos a agregar también pimiento, el pimiento, el que más le guste, el color que tenga, da igual Yo voy a agregar pimiento verde Y tengo por aquí también unos espalagos Por último, por aquí tengo unas pechugas, las voy a dejar abiertas para que se cocinen mejor Y a todo esto pues solo faltaría sal pimenta, yo tengo aquí unas hierbas, primero le voy a agregar un poco de sal Un poco de pimienta, estas son unas especias de ajo y ya que tengo por aquí pues un poco de paprika Todo esto va al horno por 15-20 minutos a 180 grados y ahora les enseño como queda Y aquí la comida sana, ahora la vamos a servir en un plato para que veáis como se queda servido Y como digo es un plato sano, un plato rico que se puede hacer para la comida o incluso para la cena si uno quiere comer un poco ligero Esperamos que os haya gustado, dejad vuestras dudas y comentarios, suscribíos al canal, dejad vuestros me gustas Un saludo y buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!